Nadie como tú De envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar Tu miedo que me da Mirar la oscuridad Y solamente tú Lo puedes entender Y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada Es suficiente para hablar Ya son más de veinte años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidará Nadie como tú Para pedir perdón Nadie como tú Valora esta canción Nadie como tú Me da su protección Me ayuda a caminar Me aparta del dolor Tienes ese don De dar tranquilidad De saber escuchar De envolverme en paz Tienes la virtud De hacerme olvidar Tu miedo que me da Mirar la oscuridad Solamente tú Lo puedes entender Y solamente tú Te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada Es suficiente para hablar Ya son más de veinte años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidarán Pasarán 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 Los años y siempre estarás Buscando un plan Buscando un plan Para que se hagan realidad Los sueños que Soñábamos antes de ayer Al dormir Hablando del tiempo Que nos quedará por vivir En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada Es suficiente para hablar Ya son más de veinte años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidarán Y sin hablar Solo en mirar Sabemos llegar a entender Que jamás ni nada ni nadie En la vida nos separará En la vida nos separará Que jamás ni nadie En la vida nos separrně En la vida nos separará LK Gracias.